Al señor Presidente Comunal, Santiago Vázquez, el expresidente, hoy Presidente del ENRE, el amigo Mauricio Colombo, que no lo veo, ¿dónde está? Ah, de qué lado. Los señores ministros que nos acompañan, Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, señora Ministra también de Ciencia y Técnica de la Provincia de Santa Fe, funcionarios de la provincia, diputados, presidentes comunales, las instituciones de San Carlos Sur, que yo valoro mucho, les digo, siempre están presentes, cada vez que venimos a un acto, siempre estamos acompañados de las instituciones históricas de San Carlos Sur, y diría que históricas del departamento y la provincia, porque todas ellas tienen una larguísima trayectoria que viene desde la época de la colonia, muchas de ellas, y que son un orgullo, no solo para los que viven aquí, sino para todos nosotros en la provincia de Santa Fe. Los niños que nos acompañan, las banderadas, que de un día a sábado, las traen también a estar presentes, y creo que todo eso habla de un espíritu de comunidad muy importante. La que permite hacer cosas como esta, el locutor hablaba de políticas de Estado, son las que se continúan, aún cambiando los gobiernos, aún cambiando los signos políticos, y esto es sumamente importante, porque la República Argentina tiene los vaivenes lamentables que conocemos, sobre todo en la economía, y creo que justamente una de las cosas que carece es de políticas de Estado, porque estamos siempre cambiando, según los gobiernos, las orientaciones, y no encontramos de esta manera el rumbo. La provincia de Santa Fe hace largo tiempo que tiene políticas de Estado, hace ya prácticamente 12 años, con el ingreso al gobierno del doctor Wiener, que comenzamos una política de Estado denominada Plan Estratégico. Plan Estratégico, que no fue elaborado solamente por el gobierno, sino fundamentalmente por las instituciones, por el público en general, por las instituciones escolares. se hizo en más de 90 asambleas en todo el territorio, y hoy podemos decir con orgullo que estamos cumpliendo la gran mayoría de todos esos proyectos, se está llegando prácticamente al final de ese plan estratégico donde tendríamos que volver a renovar los planteos. Allí surgieron los acueductos, las 256 escuelas y 300 escolares que se han hecho, surgieron las necesidades de las obras hídricas, de las viviendas, de los hospitales, de la descentralización de los grandes hospitales, que solamente había en Santa Fe y en Rosario. Al fin de esta gestión, los habrá tan importantes también, Santa Fe, Rosario, pero Venado Tuerto, Reconquista, Rafaela y otros, que van a completar este esquema de salud donde hemos construido en las Toscas, en Ceres, ya están funcionando, en las Parejas, próximamente en Coronda, de esta manera y más de 100 centros de salud de atención primaria que se han construido en todo el territorio de la provincia. Eso se ha logrado hoy con las políticas de Estado, con haber sabido encontrar los consensos, que no solamente fueron con nuestros partidarios, con nuestros legisladores, sino también con la oposición. Hemos podido aprobar los presupuestos y aprobar también las leyes de endeudamiento que nos permitieron hacer obras públicas, que están detalladas en esas leyes y que por eso se van a continuar. Las que no se hicieron, se van a continuar. Aún en un programa tan intenso como el que hemos llevado con el gobernador de la provincia, Miguel Litschi, que realmente estamos asombrados porque hemos superado lo que nos comprometimos en la campaña electoral. Estamos por arriba de eso y no paramos. Sobre todo el gobernador, que yo no sé cómo hace, pero está en todos lados, todos los días, realmente fuera de serie. Bueno, recarga un poco el trabajo del ministro de Gobierno y yo lo acompaño humildemente donde puedo, donde podemos llegarnos también para hacer esta gran tarea. Pero lo que les quiero decir es que esa política de Estado, ese trayecto tan importante que estamos haciendo en la provincia, así como nos costó mucho trabajo, muchos años, como les costó a Mauricio y a Santiago hacer esta realización importante para una localidad, como es un galpón de este tamaño. No cualquier localidad chica tiene esto, tiene esta posibilidad de tener un depósito de esta magnitud con toda la tecnología que también va a tener otros propósitos. Digo, lo que costó tanto hacer se puede perder en un día. En una decisión política, así en un día perdimos gas del Estado porque llegó un gobierno que dijo que no era necesario, que había que privatizarlo. En la provincia perdimos el Banco Provincial de Santa Fe y nos quedamos sin palanca financiera. Por eso es importante las políticas de Estado. Y es importante también que cuando vamos a los actos electorales, no solamente pensemos en la cara de los candidatos, sino en los programas que están detrás, preguntémosles qué van a hacer, qué van a realizar, cuál es su sueño, que hablaba Vicky, cuál es, en definitiva, lo que van a llevar adelante. Acá saben lo que van a llevar adelante. Miren, ningún territorio es un territorio sin futuro. Solo hay territorio sin proyectos. Aquellos que tienen proyectos tienen futuro. Y ustedes lo están demostrando. Tienen proyectos y tienen futuro. Así que la verdad que para mí es un gusto estar acá. Es un gusto seguir apoyando las iniciativas cuando ustedes mismos se apoyan. Porque el gobierno provincial lo que hace es seguir los sueños de ustedes. Pidieron ampliar la inversión de la ruta en obras que corresponderían a la comuna. Pero estamos en condiciones de hacerlo. Es una inversión de 17 millones de pesos. Mucho dinero para una comuna. Tal vez para la provincia es una inversión tal vez mínima. Y lo permite la ampliación de obras porque se ha realizado bien la ruta. También un sueño largo y enhelado en la zona. Estas son las cosas que aún no lo gratifican. Porque para nosotros es una obra. Es una inversión de una obra. Pero una obra de pavimento. Una obra de vivienda. Una obra como la que vemos acá. Para muchos de ustedes es un proyecto de vida. Entonces es sumamente importante lo que hacemos en conjunto. Así que felicitaciones nuevamente. Espero estar nuevamente en un acto antes de que termine mi mandato como seguramente lo vamos a estar. Y si no estaremos en alguna fiesta de la sociedad Harmony o de la sociedad suiza o de algunos de ustedes que siempre la hacen con tanto cariño. Muchas gracias y felicitaciones.